...educación del Ministerio de Roqueo, muchísimas gracias querido Felipe, amigo, compañero de trabajo de muchos años. A la señora Secretaria de Educación, profesora Rosana Vicentela, muchas gracias por acompañarnos y a usted, a todos los funcionarios y directivos del Ministerio de Educación que nos acompañan. A la Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a la diputada de ustedes, muchas gracias Fernanda por acompañarnos. A señores Secretarios Legislativos de la Cámara, doctor Nicolás Alvo, muchas gracias Nicolás. A ustedes, los alumnos y docentes, fundamentalmente que hoy nos acompañan y que nos visitan. Yo voy a ser muy breve, primero Felipe agradecía que le hubiéramos puesto de imposición el recinto y le agradecido soy yo de que nos visiten. Realmente para nosotros es un orgullo que jóvenes estudiantes se interesen por la práctica democrática y la práctica democrática popular como se vive en un recinto parlamentario donde están representadas todas las ideas políticas donde convivimos, donde discutimos y sancionamos las leyes que son las herramientas para que el poder ejecutivo llegue adelante su gestión. Se alegra también que sea un parlamento juvenil del Mercosur. Cuando yo decía Felipe, cuando yo tenía la edad de ustedes, los países que conforman hoy el Mercosur estaban gobernados todos por dictaduras. Fíjense la importancia que tiene esta cuestión, esta formación democrática, esta manera de interrelacionarnos que en Latinoamérica hace unos cuantos años predomina fundamentalmente en casi todos los países la democracia y tiene que ver y se sostiene con el ejercicio sostenido y respetuoso de las instituciones democráticas. Sin ejercer ese funcionamiento es imposible sostener la democracia en el mundo, en nuestros países vecinos, en los países del Mercosur. Con lo cual me parece también muy interesante que esta idea de práctica democrática, de práctica parlamentaria, esté integrada en el conjunto de países que conforman el Mercosur. Yo les voy a contar cómo funciona la Cámara de Diputados acá en este sector. Normalmente están diputadas y diputadas de la oposición. En el espacio central se ubica el oficialismo en algunas bancas de por acá y sobre el final y en las últimas, en las últimas, en las primeras bancas están los partidos minoritarios que tienen uno o dos representantes solamente porque responden a partidos provinciales o municipales. Pero lo que hacemos y a lo cual yo los invito en el día de hoy es discutir ideas y no personas. Discutimos propuestas y no descalificaciones personales. Buscamos consenso, ¿de acuerdo? Buscamos generar de cada una de las ideas que confunden a esta Cámara la mejor idea. Conscientes de que nadie es dueño de la verdad absoluta. Que todas las verdades son relativas y que todos tenemos desde nuestro espacio, desde cada uno de los espacios, algo para aportar. Si nosotros subestimamos a quien está enfrente nuestro o pensamos que solamente las cosas suceden a través del pensamiento unívoco, seguramente vamos a equivocar y seguramente vamos a confiar contra la democracia de sí mismas. Creo que esto que ustedes han informado han generado, creo que es que cada uno o grupo de ustedes han generado propuestas de proyectos que las van a debatir en el recinto como si fueran legisladores. Es una excelente práctica para que ustedes se preparen y como decía Felipe, para que alguno de ustedes seguramente ocupe en el día de mañana una banca, un lugar, ya sea en un consejo del Liberante, en un Parlamento Provincial o en un Parlamento Nacional. Se educa. Nosotros, les decía, teníamos educación democrática. Algún docente con años se acordará, veíamos en los libros cómo funcionaban las instituciones, pero no teníamos la oportunidad jamás, porque además no funcionaban los parlamentos, de ver en la realidad, tener una práctica, una simulación de cómo funcionan y cómo hay que acordar, discutir y finalmente lograr la mejor ley. Recuerden que la Cámara sanciona leyes para todos los sanjuaninos. No hay ley de un autor de un sector, son las leyes de la Cámara, con impacto en toda la sociedad. Con lo cual, con este principio, debemos trabajar para incorporar a cada norma las mejores ideas de cada uno de los representantes que el pueblo ha elegido para que estén sentados en cada una de las normas. Con esto, decirles y desearles que tengan una excelente jornada, poner a disposición la Cámara de Diputados ahora, y para cuando ustedes tengan cualquier inquietud, agradecer a los docentes, felicitarlos al Ministro por esta iniciativa, nos parece fantástico. Veo las caras de ustedes, algunos de ustedes o ya van a votar o están próximos a votar, con lo cual, tener vocación democrática, vocación participativa, compromiso con la sociedad, sin duda es un muy buen paso para el futuro de nuestra provincia y de nuestro país. Muchísimas gracias para todos.